El Centro de Investigaciones en Óptica realiza su segunda feria del libro, que se llevará a cabo hasta este viernes 10 de junio. Busca propiciar la divulgación del conocimiento, promover la lectura y fomentar la cultura científica mediante talleres, charlas, exhibición y venta de libros, conferencias magistrales, actividades artísticas y jornadas de capacitación para recibir al público en general y grupos escolares. Junio es un mes sinfónico para San José y Turbide, mes de disfrutar y apoyar al talento local, porque la Orquesta Filarmónica de Casa de Cultura hará su gran debut el 28 de junio en el Auditorio de la Presidencia Municipal a partir de las 19.30 horas. Pero antes, para calentar motores, el viernes 10 de junio hará su presentación la Orquesta Filarmónica Orgullo Musical Guanajuato en el mismo lugar y hora. En Tarimoro, las niñas Jessica Cervera Rojas y Melissa Michelle Trejo Lara, de la localidad de Huapango, fueron reconocidas por las autoridades municipales por haber obtenido el primer y tercer lugar en el concurso de niños escritores a nivel estatal. Ambas pequeñas dejaron volar su imaginación para darle forma a sus obras literarias, posicionándolas en el gusto de los participantes y los jueces calificadores. Dichos cuentos quedaron plasmados en el ejemplar titulado Entre fantasmas, brujas y miedo, el cual próximamente ya estará en todas las bibliotecas del Estado. Tatiana Ramírez, Bajio TV